Hola a todos randictos y randictas Estamos una vez más En el canal de MGN con Thimbleweed Park Continuemos A ver, es la primera vez que estoy cargando el juego Ahí está, fantástico En el último episodio nos habíamos quedado En que alguien atacó a la gente Tengo que centrarme y resolver este asesinato Para hacer lo que tengo que hacer Sí, espera A la gente Antonio Reyes Que es un agente junior Es mi placa sin lugar a dudas Y después lo encerraron en esta zona De abajo Pero esta creo que era la gente rey Sí, la gente rey le va a ayudar ahora Y conseguimos una mota de polvo Vale, no tenemos Una forma de Ah mira, puedo usar la La rueda del ratón, menos mal No tenemos una forma de obtener dinero ahora mismo Me da la sensación Pero no creo que podamos vender algo aquí Yo creo que lo suyo sería comprar algo Y que me dé el cambio Intentaremos eso Pero primero voy a venir por esta zona nueva ¿Vale? Porque a lo mejor está aquí la clave Y lo solucionamos antes ¡Ay, te quedas rey! No, rey es ella El... Raymond No me acuerdo ya el nombre Tengo problemas con los nombres Vista Uh, aquí está donde el... El payaso, ¿no? Vale Payaso Ransom Ransom no es el... Ah... Ah, traía gente No puedes ir a ciegas por el contrato Sin un mapa Te los llevaste tú todos Es muy fácil perderse Y un asesino anda suelto Asesinito anda suelto Ajá Como decía Ransom no es... Ah... Lo de... La paga de un secuestro Ahora mismo no me acuerdo ¿Un mapa? ¿En serio? Ya lo creo Y no cualquier mapa Sino un oficial ¿En serio? Si no, no vale Soy agente federal ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo arreglarmela sin ayuda? Y seguro que haces un buen trabajo Pero aquí tenemos leyes Es obligatorio tener un mapa oficial Ajá ¿Y dónde puedo encontrar ese mapa oficial? Los tienes tú todos Ya no me lo dijo el tipo aquel Bueno, no queda ninguno en el condadito Me temo que eso os va a fastidiar la investigación ¿En serio? Seguro que la sedecita central lo comprenderá Llamaremos al buquerque Anoto el caso como no resuelto ¡Guau! Ni hablar Los federales no se rinden nunca O mejor dicho Los federalitos no se rinden nunca Ya veo Te estás burlando de mí No tienes donuts que comer Bueno, ahí tienes razón Los donuts no se van a comer solos Pero aquí tenemos leyes Y es obligatorio tener un mapa oficial Está pensando que igual conseguía que se comiera Alguno de los perritos que faltan Para que aparezcan las hamburguesas No sé para qué puedo querer hamburguesas Pero ahora que me he dado cuenta De que puedo eliminar los perritos Para que haya hamburguesas Quiero hacerlo En fin Sí, tienes razón Volveré al pueblo y buscaré un mapa Ahora me apetece un donut De acuerdo Dudo que me deje ir ¡Alto ahí, gentito! Como ya he dicho No puedes ir a ciegas Por el contrario Sin un mapa Vale, vale, vale No pasó nada No pasó nada ¡Vámonos! Es una pena no poder pasar ningún diálogo Porque cuando ya lo has oído No tiene mucho caso Venga Entonces Necesito Ah, vale ¿Cómo vuelvo al...? Ahí estamos Entonces necesito dinero O un mapa Pero me da a mí Que para salvar a este tío Necesito el dinero ya Vamos a ver si puedo comprar algo Ah Se me olvidaba Que en este juego no puede ¡Tenéis la bienvenida al Quickipal! ¡Te ayudo a encontrar algo! Hablar con Leonard ¿En qué puedo ayudarte? No vendo nada ilegal Si es lo que piensas Ajá Vendes ¿Vendes mapas del contado? ¡Lo siento, tronca! ¡Ya no nos quedan! El sheriff ha venido Y los ha trincado todos Ni siquiera los ha pagado Eso no mola No mola nada, tron Voy a echar amistazo por la tienda Vale Pues tenemos un problema Porque La forma obvia de conseguir La moneda Sería comprar algo Y que me den cambio Pero si no tengo dinero Para empezar técnicamente Entonces supongo que no puede ser ¿Y sabes si necesitas ayuda con algo? Debí abrir No mirar Parece un penoso montón de tarjetas ¿Y sabes si necesitas ayuda? Ya No, gracias Nada Renodo el correo Pero no tengo ningún correo que enviar Puede ser que no tenga nada que ver con esta zona El asunto ¿La puesta de sol? ¿Qué? ¿Qué? ¿Había algo en el aseo a lo mejor? Nada Nada que vaya con Con monedas Vale Dejadme que miro un momento Lo que tengo con reyes Vale Nada que se pueda vender tampoco Vale Tengo algo Que me permita hacer No, ¿verdad? No Estaba pensando en aquel Aquella parte del cementerio que vimos Que había como un botón Supongo que cuando tengo un palo O algo así Podré Vestreet Oh Había toda una zona nueva Vale No la había visto No la había visto Tengo que fijarme más Esta no va a querer mirar el contenedor ¿Quién está el borde de basura pestosa? El otro no tenía tanto problema Por eso lo pillaron, de hecho La tienda de animales se alquila Supongo que aquí nadie tiene mascota Nada más Vale Pasteles de Ricky Vale Vamos a ver qué hay aquí Otra cabina Dios No te muevas tan rápido Que no te puedo dar Hola Vamos al mostrador y te atiendo Aquí estamos Qué rápida No sé muy bien por qué Pero este sitio apesta publicidad engañosa ¿Esto no es lo que estaba en el váter? La lamento, cielo Antes eran pasteles de Ricky Pero ahora vendemos tubos de vacío Sí, sí Esto era lo que había en el váter Tu vida es de lo más emocionante A lo que ibas Soy la gente especial, Rey Tengo algunas preguntas que hacerte Ah, encantada Yo me llamo Ricky Lee Soy la propietaria de esta tiendecita ¿En qué puedo ayudarte, cielo? Necesito un tubo Para un amigo, no para mí ¿Y para qué son estos tubos exactamente? Tenemos un montón de tubos Más de 3.000 fabricantes Y modelos diferentes Joder ¿Sabes el código de dos letras del modelo? Oh, mierda Bueno, en realidad solo hay WC ¡Oh! ¿Y cuál es el número del fabricante? Mierda Me miras y nos quedan Malas noticias, me temo Parece que todavía no nos han llegado ¿Necesitas algún otro tubo? No Hasta que lo sepa no tiene sentido seguir probando Porque sí Vale, cielo No, no, si necesitas algo Igual ni siquiera me ha aparecido la opción ¿Quién sabe? Probablemente sí Pero quién sabe Nada más que hablar con... ¡Joder! ¿Cómo corre la cabrona? ¡Para! Hola, soy mostrado y te atiendo Ya, ya, ya Lo habías comentado antes ¿Qué hay? Es la tienda de tubos de Ricky A ver ¿Hay algo más? Si ya no vendes pasteles ¿Cómo se llama la tienda ahora? Creo que se llama igual Pues no lo sé He estado barajando algunas ideas desde el cambio ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Tubos harás! Por un tubo Todo tubos ¡Tubos al cubo! Tubos al cubo Es un hombre estupendo Qué bien que hayas venido a mi tienda La amabilidad de los desconocidos Es alucinante Si te acabas forrando Me debes una parte ¿Por qué dejaste de vender pasteles? Bueno, casi no me quedó otra opción Antes la gente hacía cola alrededor del bloque Para comprar mis magdalenas y pasteles Pero en el último par de años El negocio ha decaído bastante Y ahora compran tubos de vacío Pero no me quejo Porque así he podido aprender un nuevo camino ¿Qué opinas de Chuck? Ay, es muy triste que Chuck Que no haya muerto Ah, que no ha muerto al final Era mi héroe Gracias a su puntaje Puntante economía Abrimos la pastelería Y ahora la tecnología de tubos Me ha dado la oportunidad De conservar la tienda Creo que es el empujón Del pueblo que el pueblo necesita ¿Por qué estás vendiendo tubos ahora? ¿Por qué decidiste empezar a vender tubos de vacío? ¡Ay, cielo! Es lo más Empecé vendiendo unos repuestos Que tenía por la tienda Para intentar sacar la pastelería adelante Pero enseguida estas maravillas Empezaron a venderse más que los pasteles Que se estaban poniendo rocios en mis estantes ¿En serio se venden tanto? ¿Y tan feliz te hace vender tubos de vacío? Oh, ya te digo Estos tubos son mi vocación Creí que iba a echar de menos El aroma del pan Amasa recién hecha todos los días Pero el aroma del ozono de los tubos Es incluso mejor Y el resplandor eléctrico Es tan sensacional Como un pastel de manzana Recién sacado del horno Entiendo ¿Y qué piensas de la situación del pueblo? No es tan mala como la pintan Han cerrado un par de tiendas, ¿vale? Pero en su lugar abrieron otros negocios Que devolverán la vida al pueblo Seguro que el pueblo no tarda nada En recuperarse por completo Entiendo Eso es todo por ahora No salgas del pueblo Vale Déjame nada si necesitas algo De acuerdo ¿Puedo mirar algo de aquí? No tiene pinta, la verdad Todos son los tubos estos Pero sí, juraría que encima del váter Había uno de estos Entonces supongo que cuando lo saque Ostras Me he ocultado totalmente Supongo que cuando consiga sacarlo del váter Estará roto o algo así Pero podré mirarlo Y será un modo WC Algo Y lo tendremos De acuerdo Listín telefónico Esto lo podría necesitar el amigo Adi Quintana Foster Hall Raven Vale No estoy buscando ningún nombre en concreto Así que no sé Supongo que cuando necesitemos un nombre en concreto Ya lo sabré y podré buscarlo y tal Pero mirar todo ahora sería una locura Así que no Teléfono Uh, a lo mejor el No tiene cosa de la moneda Oh Espera No sé si llegué a mirar Recuerdo que tenía Vale Recuerdo que este teléfono tenía un tema de la ranura de la moneda Y ahora se me ocurrió Ey Y si está dentro una moneda de alguien que lo usase antes Uh Ah Está vacía Vale Se me ocurrió eso con esta Y pensé Espera Llegué a probarlo en el otro Porque a lo mejor ya había una moneda ahí De la última vez que se usó Está variado La ranura de las monedas Está tapada con pegamento Le faltan los botones Y el cable del auricular Está cortado Joder Quitando eso está bien Hay algo más Que pueda estar mal ¿Acaso? Una moto de polvo Me las estoy dejando seguro Tío Porque he visto tantas Que tiene que ser que me he estado pasando por alto algunas Vale Teléfono de pistas No gracias Tampoco serviría de mucho ¿No? Porque O no son pistas reales No sé O sea igual son pistas dentro del juego No pistas en plan de que te digan la solución de las cosas Vamos a entrar Vale Pero sí Me tengo que estar dejando las motas Son mis motas de polvo Ch Está variado Parece que se ha quedado sin fichas Vale Quizás aquí pueda conseguir alguna moneda Tendría Tendría bastante sentido Está variado Parece que se ha quedado sin fichas Parece que se ha quedado sin fichas Está variado No tiene fichas Supongo que tendré que buscar fichas en otra parte Vale Si consigo fichas Esto es una mota de polvo Por cierto Si consigo fichas Podré meterlas aquí Y me dará monedas ¿Verdad? Pone fichas Pone fichatron 3000 Dispensa una sola ficha Por cada uso Ajá Pero no cambia fichas por Máximo 12 fichas En circulación a la vez Pero no cambia las fichas Por una moneda Entonces no me sirve De acuerdo Lo tendremos en web ¿Esta cosa? Tubo de vacío ¿Puedo cogerlo? Está atascado Otra vez Mierda En fin Tal vez temprano voy a necesitar un tubo de vacío Y me va a dar rabia No haberlo pillado Vale First out now First ¿Qué significa first? Feds Ah, Feds Feds out now O sea, los federales que se piren ahora Creo que empiezo a pensar que no les gusto ¿Eh? Por algún motivo No hay nadie No, sí, ya veo ¿Es esta tipa la encargada del asunto? Ese payaso Ransom no es muy apreciado aquí Pone que come atún ¡Oh! ¡Come atún! Entonces el payaso Ransom fue el que se comió la lata de atún que tiene Reyes Y que encontré en la carretera cercana al lugar del crimen Voy a coger la mota de polvo Estoy seguro de que me la he asentado a donde Creo sinceramente que con todas las motas de polvo voy a poder hacer polvo para huellas Pero a ver Disculpe señora Me temo que no tengo sueltos señorita Soy agente federal Tengo un poco de respeto Te haré fichar por ofrecer servicios indecentes Cariño, no soy una pelandrusca Soy Lenore Edmund Mulch De la reputada familia Edmund de Pillowtronics Y estoy esperando a que mi marido y mi hijo lleguen en el autobús Ajá Así que te sugiero que me trates con más respeto Sinceramente no entiendo el tema Ya sé que va a sonar mal y vais a hacer el chiste Pero no entiendo el tema de que la prostitución sea ilegal Es en plan La gente no aprendió nada con lo de la ilegalización del alcohol Es en plan Cuando ilegalizas este tipo de cosas que la gente va a hacer sí o sí Porque es que la prostitución lleva existiendo más tiempo que la humanidad Lo único que consigues es que se cree como una especie de mercado negro por detrás En el que tienes un montón de gente con muy malas condiciones Tienes mafias, tienes raptos Tienes enfermedades y mierdas Pero si fuese legal habría como centros regulados por la ley Nadie iría a los sitios ilegales Porque ¿cuánta gente conocéis? Que vaya a comprar alcohol ilegal a tabernas ilegales Ni Dios hace eso Porque el alcohol es legal Y van a los bares oficiales Que siguen normas oficiales Inspecciones de sanidad y tal y cual Básicamente se eliminaría por completo la mafia de las prostituciones Igual que se eliminó la mafia del alcohol Y sí, puedes estar moralmente de acuerdo o en contra con que la gente Folle por dinero Pero no es asunto nuestro Es en plan ¿A mí qué más me da que otro tipo folle por dinero? O sea, ya sea que pague por follar o que folle por dinero A mí me da igual No afecta a mi vida en nada Así que, no sé Me parece que Por ser muy morales y muy Oh, la prostitución está mal Al final solo estamos causando un montón de daño a un montón de gente Y creando una mafia Que podría no existir Igual que ya no existe la mafia del alcohol Pero intenta hacerle entender eso a alguien Que en cuanto saques el tema te dirá No, lo que pasa es que tú eres un putero Y en plan, no lo sé En fin ¿Qué más da? ¿Sabes? Esto es como cuando en el instituto Defendías lo del matrimonio homosexual Ahora ya está mucho más aceptado y tal Pero cuando yo iba al instituto Aún casi nadie aceptaba lo del matrimonio homosexual y tal Y cuando hacíamos un debate en clase o algo así Éramos como tres en el lado pro Y todo el mundo en contra Y cada vez que intentabas defenderlo En plan, no, lo que pasa es que tú eres gay Y en plan, no sé ¡Ah! Puedes defender una idea sin que te afecte directamente En fin Pero sí Nunca entenderé por qué es tan obvio que tiene que ser ilegal No me termina de cuadrar ¿Sabes algo del cadáver del río? Ay, cariño Sí, sí, sí Menos mal que alguien se está ocupando de él Pero los rumores vuelan Y tengo sospechas de quién podría estar relacionado con ese sucio asunto Ajá Dime, ¿quién crees que puede estar relacionado con el cadáver? Mira, no me gusta señalar con el dedo Pero imagino que es por el bien del pueblo Va a decir Ransom, ¿verdad? Dime lo que sabes Lo cierto es que... No, no puedo hacerlo ¿En serio? La reputación de la familia Edmund está en juego O sea, que alguien de la familia Edmund Vale Alguien... Me cago en la puta Tengo que apuntar estas cosas Porque el juego no las está apuntando, creo A lo mejor no lo está apuntando en la cosa esa En... 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 La cosa aquella De hecho debería mirarlo El juego me lo... Nah, lo miro luego Por si acaso voy a apuntar ¿Cómo se llamaba la familia? Empiezo a cantar por mi ricachona A ver si me lo repite Está bien, fue mi hermana Dolores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Andando a la familia y el negocio para hacerse Inspector... Vale Ah... ¿Cómo? ¿Me sale en el cursor? No Bueno, familia tal Dolores Yo me la apunto para acordarme en el futuro, ¿vale? Como todo buen detective con su... Con su cosita Para hacerse... ¿Una pelandrusca como su hermana? ¡Ja, ja! ¡Qué cabrona! ¡No, no! ¡Mucho peor! ¡Ah, que lo reconoces ahora! ¿O qué? Se hizo... Desarrollador de videojuegos Vale, perdón Todo empezó hace unos años ¡Oh! Vamos a controlar a ese personaje también ¡Mola! Yo solo quería una cosa Ser diseñador de videojuegos Para aquella horrible empresa Diseñador de videojuegos ¡Qué triste! ¡Mukas Flem! ¡Ja, ja! Lucas Flem Vale El tío Chuck quería que se dedicara a otra cosa Pero no Ella era demasiado egoísta Y solo quería hacer estúpidas aventuras gráficas Tengo que largarme de este pueblo El tío Chuck quiere que programe los ordenadores de su fábrica Pero yo solo quiero diseñar videojuegos Ojalá pudiera conseguir un trabajo en una empresa como Mukas Flem Games Ahora lo único que me hace ilusión es leer mi revista favorita de informática De hecho, debería mirar el buzón por si ha llegado ya Entiendo Vale, mola La verdad es que me... La verdad es que me hace ilusión tener tantos personajes por aquí que conocer Pensé que igual Ransom iba a ser un tercer personaje que iba a tener activo Pero ahora que ya van tantos Voy a suponer que es que los dos activos van a ser estos Y vamos a ir viendo historias de otros Vale, mirad Ese trofeo de mates que gané cuando tenía 12 años en un campamento de verano del colegio de matemáticas Thomas Bondon Está hecho de peltre macizo, salvo el símbolo de infinito que es de titanio puro Peltre, no sé lo que es el peltre Figuras de acción Son parte de mi colección de figuras de acción, incluido el valioso Howard el pato Howard el pato, Dios mío ¿Esto es un botón? Decodificador rojo Es un decodificador rojo ¿Puedo cogerlo? Es un decodificador rojo Vale Es el famoso pastel de frambosas de Ricky Lee, recién salido del horno O sea, que esto es de antes de que pasase aquello Ah, decía algo más, perdón Recién salido del horno Ajá Un pastel de frambosa de la leche Entiendo Diario, Dolores, Reddy, Pascal Mis tres cosas importantes Encontrar el trabajo ideal Mirar el buzón por si ha llegado a mi revista Huir de Thimbleweed Park De acuerdo Esta cinta de impresora está seca, no sirve para imprimir ¿Puedo coger el tubo de vacío? Estoy en el sujeto, necesito un extractor de tubos LFG 1982 Entiendo Necesito ese objeto Debería mirar el buzón por si ha llegado a mi revista de informática Ya lo sé, pero estoy investigando otras cosas que me interesan más Es mi 1664 de última tecnología Con discateras duales Y un modem ultra rápido de 1200 baudios ¿Baudios? ¿Qué? Tabla ASCI Es mi práctica tabla de ASCI Nunca se sabe cuando puede hacer falta descifrar mensajes en binario Así que practico diario Guau O sea que este personaje sabe descifrar binario Eso mola Max fue el primer presentador de televisión generado por ordenador Algún día tendremos uno de verdad Si no fuera por mi revista de visual de informática me moriría de asco aquí Entiendo Vale, vamos a... Ah, mira Einstein Albert es mi héroe Vale Fue el mejor diseñador de videojuegos de la historia Me da la sensación de que me dejo cosas por mirar Pero como insiste mucho en ir a por la esa Oh, esto nos vendrá bien para conocer un poco la mansión Hostia ¡Qué cojones! ¿Todo bien? ¡Qué cojones esto ocurriendo por aquí! Vale Esta es la puerta de la que vinimos Uy, perdón ¿Qué cojones? Franklin eres idiota Solo intento ya sabes ayudar ¿Eso ha sido un grito? Me fastidies Espero que papá y el tío Chuck no estén peleándose otra vez No sé quiénes son esos... O sea, Chuck sé, pero... Y como la mayoría de la maquinaria de la fábrica de almohadas está desaprovechada Se me ha ocurrido un... Ya sabes Un plan para reutilizarlas Podemos usarlas para hacer, ya sabes Peluches Franklin eres un idiota La empresa se llama Pillowtronics No peluches estúpidos, Tronix ¡Fabricamos almohadas! ¿No me crees que afectaría eso a nuestra credibilidad, a nuestra reputación? Vale, Chuck, tienes razón Pero... Me he pasado toda la noche redactando el plan de negocio Quizá podrías, ya sabes Echarle un vistazo ¡No, no y no! ¡Es una fábrica de almohadas! ¿Y os estáis peleando otra vez? ¡Empiezo hartarme de esto! ¡Sois hermanos! ¡Relajaos! Construirísteis la fábrica de almohadas juntos Es que no vais a dejar de pelearos por ella No tienes nada de lo que preocuparte, Dolores ¿Verdad, Franklin, hermanito? Eh, sí, ya sabes Tu tío y yo solo estábamos, ya sabes Hablando de negocios Tengo trabajo que hacer Dolores, ¿me traes un soldador de punta fina de 0,8 milímetros? ¿Sabes qué, tío Chuck? Deberías usar una punta plana de 2 milímetros Y nunca calitas el soldador lo suficiente ¡Ejeje! ¡Esa es mi sobrina favorita! Estoy deseando que tomes el mando de la fábrica de almohadas Sé que mantendrás vivo el sueño de las almohadas de los Edmund El correo ya debería haber llegado Creo que no le gusta nada ese tema Pero quizás tengamos por aquí el tema para los tubos de vacío Es el osciloscopio multibanda y personalizado del tío Chuck Con monitorización de memoria de base De fase, perdón ¿Esto es una cabeza? ¿Hablar con tío Chuck? ¿Ir a cabeza de robot? Es una obra de arte Estoy deseando jugar al ajedrez con él ¡Guau! ¿Podemos hablar con la cabeza de robot? No, hablar Una deja Pero con el tío Chuck sí ¡Hola, mi sobrina favorita! Debería ser más amable con mi padre Solo quiere ayudar Franklin tiene buenas intenciones Eso es cierto Pero es que no comparte nuestra misma pasión Y visión sobre las almohadas Yo tampoco creo que la tenga No sé si quiero... Solo quería decirte que te quiero mucho, tío Chuck ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también te quiero, Dolores Estoy deseando que tomes el mando de la fábrica de almohadas Y recuperes el patrimonio familiar Me ha gustado eso Me ha gustado mucho el detalle No sé si lo habéis visto El diálogo es No sé si quiero tomar el mando de la fábrica de almohadas Y creo que me gustaría mucho conseguir un trabajo de diseñadora de videojuegos Solo quería decirte que te quiero mucho, tío Chuck No tiene valor para decirle lo que realmente piensa Pobrecita Vale Pues... Corre, yo debería haber llegado Vamos a eso Vamos a mirar más ¡Ay, Dolores, Dolores! ¿Cuántas veces tengo que repetirte que no toquetees mis cosas? Bueno, si todo esto será mío en el futuro Pero en cuanto tomes el mando de la fábrica de almohadas Podrás hacer con ella lo que te plazca Entiendo Es un prototipo del robot inoperativo Ajá Es un prototipo del robot inoperativo En plan... ¿Que el robot no funcione? ¿O cómo? Ya lo entendí, era broma Es el registro de cheques Se podría decir que es un registro de chques Serás una gran creadora de aventuras gráficas Serás una gran creadora El tío Chuck es muy quisquilloso con este cuadro Me pregunto por qué Detrás supongo que habrá una caja fuerte o algo así Tendría sentido ¿Puedo a lo mejor... Tirar? ¡Helores, todo toques el cuadro! Tendrás acceso a él y a lo que hay detrás Cuando hayas tomado el mando de la fábrica de almohadas Comprendo Voy a... Parece que no se cierra Oh Ah, usar Vale ¡Dolores! Sabéis bien que no puedo trabajar en la oscuridad Vuelve a encender la luz, por favor Sí Cuando hayas tomado la fábrica de almohadas Podrás apagar las luces todo lo que quieras De acuerdo Vámonos Vale Pues... No se ve bien cómo se sale de aquí Para seros sinceros Y por muy bien Me refiero a que no tengo ni puta idea De cómo se sale de aquí ¿Por qué? ¡Guau! Soy el primer sorprendido en haber conseguido hacer eso ¿Puede? ¡Ajá! Indexatron Este es el Indexatron 3000 del TioChuck Para buscar archivos en la biblioteca ¡Uh! Usa el sistema decimal de Spiwi para cataludar los libros Entiendo ¿Podemos usarlo? Ahí le tiramos a Tutiplen Pero tienes que saber cuál buscas No puedo, ¿no? Vale Cuando sepamos qué libro buscamos Será más fácil Dios mío ¡Hay demasiados libros! Pone fuera de servicio Ah El letrero dice que está fuera de servicio No me fío, sinceramente ¡Oh! El TioChuck no debería tratarte de esa manera Tienes razón Mi idea es inútil Soy un inútil Papá No me gusta verte así A mí me ha gustado tu idea para la fábrica de almohadas A Chuck le ha parecido mala idea Y tiene razón Si ni siquiera la ha leído Necesitas tener más confianza Y no dejar que el TioChuck te dé órdenes Pues sí, tal parece Gracias Dolores Eres una hija estupenda Pero Chuck sabe lo que es mejor para la fábrica Guau, qué triste Adiós papá, te quiero Adiós Dolores Veremos a lo mejor a la hermana esta Listín telefónico Chuck es una buzón Me pregunto si veremos a la que supongo que es su hermana o su prima No recuerdo lo que dijo que era Creo que dijo que era su hermana No sé hace cuánto fue esto, la verdad Fue antes de que la otra cambiara lo de la... ¡Hostia! Fue antes de que la otra cambiara lo de las tartas Y antes de que muriese Chuck, pero... Ah, vale Mejorar que la música misma se puse en plan de cadáver No le gusta nada lo que estoy haciendo, eh Es una lata de Popsi sin conflictos de copyright Está bastante podrida A ver cuánto tiempo lleva ahí Nadie come en esta casa ¿Cómo se supone que funciona esto? Nada El grifo La pila Ahora hemos hecho nada con los grifos Y estoy casi seguro de que se puede hacer algo en alguno No hay nada Salvo un vaso vacío ¿Puedo coger el vaso? ¡Uh! ¡Es un vaso vacío! Vale No hay nada dentro Ahora que ya he abierto uno Es como que tengo que abrirlos todos Si no, no me voy a quedar tranquilo Vale Muy bien Hemos encontrado un vaso Algo es algo Podría no haber encontrado nada Y eso habría sido una putada Porque igual es necesario Igual no ¿Quién sabe? No puedo abrirla ¿Puedo usarla? No Usar chimenea con No sé cómo usar la chimenea con eso Vale ¿Quiere quemar su diario o qué? Pero parece que puedo Parece que puedo ¿Esta era la biblioteca? No, era la cocina Parece que puedo quemar algo después O algo Lo cual es interesante No quiero abrirlo Este reloj me suena de algo Pero el péndulo se mueve más fluido Y tiene más resolución Vale Es del juego de terror aquel Si no fuera por mi revista visual de informática Me moriría de lasco aquí Es por el juego de terror aquel No me acuerdo del nombre Que lo intenté jugar una vez en Halloween Pero no pude ¿Vión de gasolina? Hola George Estoy va a mirar el correo Conciencia Aún sigas aquí Dolores Pensaba que ya te habías ido a este pueblucho Sí, con suerte dentro de poco Estoy buscando trabajo en una empresa de videojuegos de la gran ciudad Eso no le va a gustar a tu chío Chuck Pues se va a tener que aguantar ¿Qué te trae hasta aquí? Tengo tu revista especial Bien, estaba deseando que llegara Gracias Claro, eso es lo que hacemos los funcionarios trabajadores Camino hasta aquí en Topino para entregar una revista Creo que no está contento con ello Tuvo de vacío otra vez Estoy sujeto, necesito un extractor Es un tubo LFG 1982 en perfectas condiciones ¿Para qué se usa? No termino yo de... No hay nada Vale, me interesa lo del bidón de gasolina Es un bidón de gasolina Pero no tengas ilusiones No lo vas a usar, ¿no? Ah, bueno, quería coger Uh, sí que lo puedo coger Es una gasolina especial Solo para motosierras Oh Está bastante lleno Entonces sí que vamos a encontrarnos en algún momento Porque eso es justo lo que necesito Un montón de madera No iré a... No iré a quemarlo, ¿verdad? Esa leña es muy seca ¿Puedo cogerla? Sí Es un leño que sirve de combustible Vale Lo que me falta ahora es una chispa Oh De acuerdo Uh... Igual sí que puedo seguir avanzando Pero por ahora no es lo que quiero hacer Vale Usar leña con chimenea Pues sí Usar bidón en la leña Esta leña arderá Ahora arderá estupendamente Mola Solo necesito algo que prenda fuego Uh... Rayos No he conseguido nada que prenda fuego Es BocaBite La mejor revista de informática BocaBite Me acuerdo de los BocaBits Me gustaban mucho de niño Hace muchísimos años que no como ninguno Igual los como ahora y me parecen mierda Pero en su momento me gustaban mucho MugasFilm Games ¿Tienes lo que hace falta para ganar mucho dinero programando videojuegos? MugasFilm Games Creadores... Eh... Flem, perdón Creadores de éxitos como Three Lines of Haze Behind Jaggy Lines Y busca candidatos idóneos Rellena esta exhaustiva prueba de programación Envíala por correo Y estarás a un paso de emprender una carrera emocionante Lucrativa En el desarrollo de juegos de ordenador Como programador de MugasLED Imagina las ventajas Largas horas Refrescos edulcorados Y pizza Trabaja con gente que tampoco tiene ganas de conocerte Recrea antigu... Recreativas anticuadas en el área de descanso Observa como prolifera la empresa matriz Apúntate hoy Conéctate con tu ordenador a MugasFilm y apúntate Vale, podemos hacerlo ¡Uala! Una oferta de empleo para MugasFlame Games Impresa de videojuegos favorita He oído que también hacen pelis Podría cumplir mi sueño Voy a intentarlo ¡Aaah! ¡Interesante! Eso se puede llamar a un número de modem ¡Ay, Dios! Vale, para quien no lo pille Esto todo es una parodia de Lucasfilms Que era... Ya sabéis De George Lucas Tenía las cositas de Indiana Jones Y de todos estos juegos ¡Aaah! Y de todas estas propiedades, ¿no? Y... Y tenían esa división de videojuegos Pero la gracia está en que Para esta chica es una empresa de videojuegos Que también hace pelis No las pelis ¿Dónde estoy? Vale No sé cómo volver a la habitación de esta chica Creo que fue por aquí la primera vez que nos fuimos Entonces mi habitación es esta ¡Aaah! Usa el ordenador Voy a llamar al número de modem de Lucasfilm Igual podría haber usado el fotoyecto en el ordenador Pero supongo que es lo mismo ¡Se está conectando! Ese sonido de Los Ángeles De hecho le suena mucho mejor De lo que sonaba en realidad No puedo creer que mi ordenador se haya conectado a Lucasfilm Este es el nuevo programa electrónico de solicitud de empleo de Lucasfilm Rellena tus datos personales Y contesta algunas simples preguntas de programación sobre Lucas Vale Después imprime la solicitud y envíala a Lucasfilm Recibirás una respuesta en 5 días exactos ¿Cuál es tu nombre? Dolores Edmund ¿Verdad? No sé si a lo mejor tenía alguna A o alguna mierda Mierda, no me acuerdo ¿Puedo pasar? Vale, pero es la familia Edmund Pues la verdad es que no me acuerdo de ninguna A o Annie Así que voy a decir Dolores Edmund Gracias, ¿Cuál es tu dirección? Ah, mierda No he aprendido tanto No me dejas ir atrás para averiguarlo Voy a decir esta Anotado Siguiente pregunta ¿Qué lenguaje de programación usas? Asci, eso lo sé El lenguaje que mejor manejes Asci... Ah, venga ya Todo lo anterior Tienes ambición Eso nos gusta Contesta las siguientes preguntas Sobre el lenguaje propietario de programación Mucas Vale Debes acertar todas las respuestas Para que la solicitud sea válida Me cago en la puta Primera pregunta ¿En qué se comprimen los fondos de escena? Tiras Gracias por realizar el examen de programación MucasFlem Lo sentimos pero no es aprobado Si quieres puedes estudiar y repetirlo Vale, vale, vale Entonces tengo que... ¿Pero todo lo demás estaba bien? No La verdad es que no lo sé En fin Conectarme con el modem Blablabla Enviar por correo La solicitud de rellenada Buscar al tío check en su habitación Conseguir el trabajo MucasFlem Vale, vale A ver, a ver, a ver Las cosas que de verdad ¿Por qué no dejan de sonar? Oh, espera ¿Están llamando la puerta? En serio ¿Por qué no dejan de sonar como un timbre? Pero es que igual A ver el puerta Igual es que nos están llamando ahora mismo De todas formas tenía que bajar para... Igual habría llegado antes Si simplemente hubiese ido desde allí Lo que pasa es que como sabía que este era un camino ¿Ha sonado el timbre? No, sí, lo notaba Vale, estaba justo al lado ¿Ha sonado el timbre? Ya, coño Que ya estoy yendo Lo que pasa es que soy tonto y no sé llegar Hola de nuevo, George No es normal que un funcionario cometa un error Pero se me ha olvidado entregarte esta carta importante para tu tío Jack Ajá Está ocupado en el taller y no quiere que lo molesten Yo se la doy Vale, Dolores Toma Y no olvides que es ilegal abrir el correo de otra persona Te puede caer una multa de 50.000 dólares y 5 años de cárcel Gracias, George Es bueno saberlo Bien, sigo con mi vital e importantísimo trabajo de funcionario Vale, al menos abre la dirección Es una carta para mi tío Jack No me sorprende que la máquina de correos no haya matado los sellos con lo mal programada que está Ajá Aficionados ¿No puedo mirarla? Otra parte tío Jack Vale Pues voy a tener que ir al... Voy a... Oh El enterrador ahí No puedo mirar la dirección en la que estamos Igual esa parte era correcta Y daba igual Pero... No me dice la dirección en la que estamos ¿Me la decía esta? No Estos personales ya están Solo tengo que contestar a las preguntas difíciles de Mukas Vale Hola, Doug ¿Qué estás cavando? ¡Ya, Laura! Estoy cavando en el jardín lantero Bujero, más que nada A lo hago tapo bien para que no cerote Ajá Vale, Doug ¿Qué estás haciendo? Buen trabajo Lo que no sé es para qué ¡Hasta luego, Lore! Ajá No sé ¿Cómo? Vale No sé qué estará haciendo ahí En fin Supongo que tendré que darle eso al tío Pero... ¿Dónde podría tener la información necesaria para... Para lo de... Para saber lo de Mukas y tal? Oh, ¿Puedo usar este vaso para... Para espiar o algo? Uh, espera Claro, claro, claro ¿Puedo usar ese vaso para espiar al otro lado de... De una pared? Es que estaba pensando yo ¿Para qué puedo usar un vaso? Y... La verdad es que sería una opción Vale Vamos rápido por aquí Que el tío me parece que estaba al otro lado Vale ¿Era aquí? ¿O era aquí? Voy a ver si puedo usar el vaso así No funciona con eso Y no... No existe la pared en sí Así que nada, vale De acuerdo Habría... Habría sido una idea guay Usar... Carta... Con... No Con... No Me confundí ¡Hola, mi sobrina favorita! Tío Chuck Te traigo una cosa ¿Qué, Dolores? Una carta que acaba de traer George El cantero Ah, la estaba esperando Luego me ocupo de ella Ajá Ahora tengo muchísima curiosidad Es una carta para mi tío Chuck Los sellos no están matados Creo que el tío Chuck Está muy ocupado como para darse cuenta Vale ¿Puedo mirarla ahora? Ah, no me he dado cuenta Surprende que la máquina de morir Mejor no la abro El tío Chuck sabrá que la he leído Si rompo el sobre ¿Podría ponerla a la luz, quizás? Al estar doblada no funcionaría Coger... Coger puerta Vale Pues ahora lo que necesito es saber Lo de... Lo de la programación De... De... Mucas... Mucas... No sé qué Ah... Me sale LucasArts Todo el rato, lo siento Así que veremos Cómo lo hacemos Tiene que estar por aquí A ver, libros Eh... ¿Alguno dice eso? Son mis libros de Ana De las Tejas Verdes Quizás algún día Hago una serie de televisión Entiendo Es mi colección completa De la detective Nancy Drew ¿Se puede decir que soy fan? Conozco el nombre Pero nunca los he leído Así que no sé Y me gustan las novelas de detectives Pero esa no la conozco No los necesito Los he memorizado casi todos Vale Ah, quería decir mirar La selección contiene La historia completa De Mucas Film La historia gráfica De las aventuras gráficas Point and click Y los libros de pistas De todos los juegos De Mucas Flem Ahí está Flem, Flem No film Yo decía arts Los libros de las crónicas De Narley Y una trilogía De la autoestopista Adoro esos libros Es mi colección completa De los libros de Tolkien Con tres ediciones originales De El Señor de los Anillos Las aventuras de Tom Bombadil El Silmarillón Por decir algunas Me los repleo A cada cierto tiempo Vale Lo malo es no poder usar Esos libros Para resolver El tema este Bueno, pues vamos a volver A intentarlo A lo mejor No, no creo que sea cuestión De seguir intentando Una y otra Igual son conocimientos Que debería tener Pero es que Yo de niño No sabía estas cosas ¿Podría usar la cama? Yo tendré tiempo suficiente Para dormir Cuando consiga un trabajo De diseñador de videojuegos Vale, pues vamos a usar el PC Que a lo mejor En el propio PC Tengo esa información Necesito ayuda Tengo que encontrar Un libro sobre Mucas Vale Un libro sobre Mucas Aparte de los que No hubiera una biblioteca Grande cerca De acuerdo Daba por hecho Que mi habitación Sería donde estaría Pero Ya que no Abro el pasillo Ya que no Vamos a usar Esto para buscar Un libro de Mucas Films Mucas Flem Pone que hay un libro de Mucas Está en la sección 33.1 Vale Está en la sección 3.1 1.5 2.6 Vale Le di algo sin querer Quería moverme 1.7 2.6 Supongo que arriba No se puede subir Pero era por aquí La 3 debe estar Más allá 2.1 Me cago en la puta ¿Dónde coño está la 3? 2.3 2.5 2.6 Entonces al final Debería estar la 3.6 ¿Será que no hay 3.1? 2.7 Tiene que estar ya aquí Me cago en la puta 1.8 ¿Estará más arriba Entonces o qué? No hay No hay 3.1 No No, no Aquí está el 1 Y va para abajo 2.5 0.6 0.7 No hay 3 Tiene que estar arriba Solo se me ocurre ir A la escalera Aunque diga que está mal Leandro dice que está Fuera de servicio No puedo empujarlo No, quería cogerlo Ah Coger Me ha dicho nada menos Este letrero que dice Fuera de servicio Como ya no lo dice Vale Leandro decía Que decía Fuera de servicio Ya no está Así que lo habrán arreglado Hace mucho tiempo Que no subo aquí Bravo Esta chica es Genial Vale 3.1 Interesante Robots Oh Dios mío Lo dije Todos en el pueblo Son robots Vale 3.5 3.6 3.8 Vale Sigue la El tema de izquierda Derecha De antes Parece la La Ay como se llamaba La princesa chicle Esta de Adventure Time 3.1 3.1 Toilet Ahí está Introducción a la Programación de Mucas Este libro es exclusivo Y confidencial Cualquier reproducción No autorizada Se castigará Con multa Y o cárcel Copyright Blablabla Los derechos Reservados Solo para uso Interno De la empresa Pero si necesito Esto para saber De Mucas Para conseguir Trabajo allí Como rayos En fin Mucas es el mejor Lenguaje de programación Para aventuras gráficas Se utilizó por primera vez En el revolucionario juego Mansión Mansión Manic Mansión era Mucas es un lenguaje Multitarea y cooperativo Que permite ejecutar Veres scripts a la vez Permite hasta 256 variables locales Por escena Que locura es esta Dios mio Vivimos en el futuro Las funciones admiten Hasta 8 par 8 parámetros Esos son 8 menos Núcleos Que la mayoría De PC Vale Los depuradores De código de fuente Se ejecutan En un monitor Separado Las variables Se pueden modificar Mientras se depure el programa Oh Eso es muy útil Para programarlo ¿No? Los scripts complicados Se empacan En archivos MFL Para su distribución Los juegos publicados Están encriptados Por un indescifrable XOR Se pueden mostrar 8 actores en pantalla A la vez Los fondos de escena Se comprimen En conjuntos de caracteres El desplazamiento De pantalla Se mueve de 8 En 8 píxeles Se pueden definir Hasta 256 sonidos Por juego Wow Está muy bien Lo malo es que no me voy a acordar De todo esto Para seros sinceros Así que lo que voy a hacer Es... Le voy a hacer una foto A la imagen ¿Vale? Porque mi memoria No llega a tanto Y... Calculadora ¿Calculadora? ¿Qué cojones? Le he dado a la calculadora Y me he quedado todo convencido Cámara Claro porque empiezo por K No por la letra K Sino por la sílaba K No me seis listillos Vale Pues ahora tengo esta imagen En mi móvil Y cuando hagamos el examen No habrá problemas Venga Vamos ya Volvemos al sitio Me hace gracia Me hace gracia Igual debería haber investigado Más esa zona de arriba Ahora me quedo con la intriga Espera Espera ¿Ten la escalera la uso? Sí Sí Bueno Usar escalera Que forma más rara tienes De vivir Muchacha Normalmente para ir a los sitios No te pones así Sí Me da curiosidad esta gente ¿Me va a dar información sobre ellos? Es mi abuela Edith Y su segundo marido Charles Los admiro mucho Entiendo Vale Pues creo que voy a investigar más en la mansión Porque nos podría dar información importante Pero el vídeo de hoy Se está empezando a hacer un poco largo Así que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio continuamos A lo mejor no me queda mucho ya Pero entre que estemos La cosa esta de De prender fuego a la chimenea Y tal Creo que va a haber Mucho contenido ¿Esto es una moto de polvo o una estrella? Es una estrella Vale Así que lo vamos a ir dejando por aquí Recordad darle a like Suscribiros Eso ayuda muchísimo Y En el próximo episodio Descubriremos quién era este tipo Chao